Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Yoyo Fernández y me presento ante todos vosotros para un pequeño truco aquí en OpenSUSE, OpenSUSE Lab 42.2 que es la distribución Linux que me encuentro en este momento. ¿Y cómo lo puedo demostrar? Pues muy fácilmente. Puedo tirar de un ScreenFeed, por ejemplo, y esperamos pacientemente a que cargue porque estoy en mi portátil. Tiene un disco duro de 5400 RPM un poquito lentito, no es un SSD. Y bueno, aquí tenéis el amigo Hecock, el amigo camaleón. OpenSUSE 42.2.4.436 el kernel. Genome, le vamos a tirar un INSI para ver la versión de Genome, aunque para quien conozca OpenSUSE sabe ya de sobra que está en 3.20. Genome 3.20.4. El caso es que quité Ubuntu portátil porque estaba dando unos pequeños fallos de actos que dice Ubuntu ha detectado un problema, debe cerrarse, y vamos a enviar un informe de errores aquí y allí. Digo, envía lo que quieras. Al día siguiente me hizo lo mismo, un par de veces, envía lo que quieras. Al tercer día digo, ya está. Se acabó los informes de errores, ya he enviado demasiado. A cambiar de distro. Y bueno, estuve probando unas cuantas Corora, Fedora, etc. Linux Mint 18.1 Serena. Se ve que hay algún problema con los últimos drivers NVIDIA de la serie 3.75. Creo que va por 3.75.26. Y hay algunas incompatibilidades entre NVIDIA drivers y el servidor SOR, X11 y Cinnamon. Y da un error grave. Y por lo que sea, no. Y podéis decir, ¿y por qué no te quedas con los drivers Nubu? Los drivers libres. Pues porque con los NVIDIA me va mejor. Ahora, ya está. También he costumbrado a instalar los drivers NVIDIA en aquellas máquinas que las tengo. Así que recordar que OpenSUSE junto con Ubuntu y Debian y Derivadas no da carnal panics que hay en esta máquina. De hecho, en este Acer Aspire E5 571PG se mueve de maravilla. OpenSUSE lo mismo que Ubuntu, lo mismo que Debian, pero con la diferencia de que OpenSUSE parece que va mucho más fluida que Ubuntu y Unity. Parece mentira, pero es así. OpenSUSE Genome va más fluida, se mueve mejor. Con el Acer Aspire E5 571PG. Estoy usando los drivers Intel, no los NVIDIA propietarios. En este momento estoy usando los drivers Intel. Ok, pues ya está. Y bueno, y vamos a preguntar, ¿por qué me sueltas todo o nos has soltado todo este rollo macabeo? Pues por una cosa que no sé por qué es así. Por ejemplo, aquí veis en el nombre de equipo de OpenSUSE me ha puesto Linux-UDDV. Muy bien, ¿pero por qué? Pues no lo sé. En el instalador de OpenSUSE no existe la opción como en cualquier otro instalador. Sí, prácticamente en todos de los que yo he conocido de que ponerte tu propio nombre de equipo. Equipo Yoyo, Lenovo Acer, yo qué sé, Compa Escritorio, Equipo Base. Te puedes poner un nombre de equipo junto con el nombre de usuario y la contraseña, etc. Pero en el instalador de OpenSUSE, que yo sepa, nunca he visto esa opción. Entonces OpenSUSE te da un nombre aleatorio. En este caso a mí me ha dado como nombre de equipo Linux-UDDV. ¿Qué quiere decir eso? No lo sé. Linux-UDDV, pues a saber lo que querrá decir. Un nombre aleatorio sin más. Pues vamos a ver cómo cambiar este si queremos. Si queremos, en caso de que queramos, si no quieres cambiar el nombre, corta el vídeo y ya está. No pasa nada, yo te comprendo, te entiendo. Si queremos cambiar el nombre de equipo, el nombre de dominio de nuestra máquina, pues lo vamos a hacer de forma gráfica. Se puede hacer en la terminal un par de clics, un par de pasos, pero vamos a hacerlo de forma gráfica. Aprovechando que OpenSUSE y su poderoso jazz nos brinda esa opción. El archivo modificar creo que está en etc hostname, host hostname. Depende de la distro, puede variar un poquito el nombre. Bueno, cerramos aquí. Recordad que nos llamamos actualmente mi portátil linus-medio uddv, que es lo que va detrás de mi usuario yoyo arroba. Vamos a cerrar la terminal. Y vamos a abrir el todopoderoso jazz. Jazz, 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 jazz. Contraseña, contraseña, password, password. Ok. Hay pantalla completa, leña, que veamos aquí información buena, bonita y barata. Estamos aquí en jazz. Nos tenemos que ir, para cambiar el nombre de nuestro equipo, a hardware. Entramos en la categoría hardware y dentro de hardware entramos en ajustes de red. Le picamos, esperamos pacientemente que abra ajustes de red. Esto de jazz es una maravilla. La lluvia en Sevilla es una maravilla. Nos dice que se encuentra administrada actualmente la red por Network Manager o se encuentra completamente disabilitada. Algunas opciones no pueden ser confiadas con jazz. Aceptamos este aviso que nos da amablemente porque nosotros sabemos lo que vamos a hacer. Vamos a poner la pantalla completa para que luego en YouTube así se vea bien. Y esto lo vemos. Simplemente entramos a la opción o pestaña nombre de host DNS. Aquí veis el Linux a la izquierda, el nombre de host. Veis el Linux-UDDV. El nombre de dominio es USE y no lo tocamos. Si queremos lo podemos dejar para que vamos a tocar. Simplemente vamos a cambiar el nombre de dominio, el nombre de equipo, ¿no? El SUSE lo dejamos. El que iría de atrás, habéis visto en el ScreenFit que ponía Linux-UDDV, punto, punto suceso, lo dejamos. Vamos a cambiar solamente el nombre de host. ¿Cómo le podemos poner aquí? Para los nombres es una cosa delicada. ¿Cómo le ponemos? Le podemos poner el nombre de nuestro perro, nuestro gato, nuestra chica, de nuestro equipo. Algunos le ponen el nombre del asistente de Ironman. Que no recuerdo ahora cómo se llama el asistente de Ironman. Siri no se llama. Bueno, pues yo le voy a poner LEAP, ya que estoy en LEAP, guión medio, Acer. LEAP Acer, ¿no? Cortito. Y ya está. LEAP Acer, el nombre de host. Y aceptamos aquí abajo a derecha. Aceptamos, esperamos que Jazz cumpla con su trabajo. Ya ha cumplido. Y ahora vamos a cambiar también en, entramos en servicios de red. Y dentro de nombres de equipo, nombres de equipo, picamos. Y en nuestra dirección IP local, 127.0.01, donde vemos que el nombre de nuestro host es localhost, vamos a picar dos veces con el izquierdo. Nos sale un aviso de que la máquina 127.0.01 es una máquina de sistema. ¿Está seguro que se ha cambiado este valor? Sí. La dirección IP, por supuesto, no la tocamos. Arriba, el nombre de host, por supuesto, no lo tocamos. Y simplemente nos vamos a poner un alias. El alias que escogimos antes para el nombre de equipo. Que, no me acuerdo lo que puse. Madre mía. Oh my god. No me acuerdo. ¿Qué puse? Joder, joder, joder. Leñe. Así. Leap. Leap. Se me va, se me va la cabeza, eh. Se me va la cabeza. Oh my god. Leap. ¿No? Puse. Creo que era, sí. Os habéis fijado en mi último vídeo. Se me ha dado por decir la tontería de oh my god. Oh my god. No sé por qué se me ha pegado. ¿Alguno le da por salir a la calle con una cámara para hacer cámaras ocultas? Insultar a la gente con caranchoa y subirlo a YouTube y luego se llevan lo que se llevan? A mí me ha dado por decir oh my god. Bueno, alias del host, leap azer. Lo demás no lo tocamos, por supuesto, ni si os ocurra. Leap azer y aceptamos en el alias. Y ahora aceptamos abajo a la derecha nuevamente. Y ya está. Ya tendríamos cambiado el nombre de equipo en nuestro OpenSUSE, leap42.2, desde jazz. Abrimos nuevamente la terminal y efectivamente, efectiviwonder, efectivamente, vemos que ya nos llamamos leap azer, no, linux-uddv. Si abrimos nuevamente el ScreenFist, aquí veis que todavía pone linux en el nombre de la propia terminal, sí ha cambiado, ¿no? Y en la propia información de ScreenFist, como este es un script que todavía no ha visto los cambios, cuando iniciamos el sistema o iniciamos sesión, ya tomará nuevamente ScreenFist, estos cambios, que esto no depende del sistema, sí, es un script que es externo, que instalamos nosotros por nuestra cuenta el INSI, ¿eh? No vayas a asustar. Cuando reiniciemos nuevamente sesión o el sistema, como he dicho ya, ScreenFist y lo mismo que INSI, si invocamos a INSI, también cambiará el nombre del host al nuevo leap-hacer, ¿no? Y nos cambiará por el linux-uddv. INSI también es un, ¿cómo se llama? Un software externo al sistema que lo hemos instalado por nuestra cuenta y hasta que no iniciemos no verá los cambios. Pero sí el propio sistema, como veis, sí lo ha tomado perfectamente, ¿ok? Pues nada más. Así de fácil, así de sencillo es usar Linux y usar OpenSUSE en el portátil, en tu máquina grande, en la que quieras. Como dije antes, Quito Ubuntu, algunas otras listas me dan creer en Spanish, como Archie y todas las pasadas. Y llevo un par de días con OpenSUSE, va muy bien. Bueno, un día y medio, va muy bien. Ya había tenido antes Tumblewit en este OpenSUSE, en este, perdón, en este Aceraspare iba realmente bien. Vuelvo a Genome en mi Aceraspare, con OpenSUSE nuevamente, ahora con la versión estable lib, que es una roca. Aunque tenga Genome 3.20, también se puede vivir con 3.20, aunque no tenga el 3.22 que es el último, pero bueno. Creo que mientras que aguante OpenSUSE perfectamente, se va a quedar aquí mi Aceraspare E5-571PG. Y ya he dicho antes que va hasta mejor, más fluido que Ubuntu. Nada más. Espero que este vídeo sea de utilidad. Nos seguimos viendo por los vídeos, por los audios o por la letra escrita. Continuamos en línea.